Si, diru, baila, baila, te quiero, escrito en la arena Unos labios sin pasión que besan, tus caricias sin calor que hielan Mientras tanto yo me vuelvo loco por ti, tus promesas tan llenas de dudas En tus ojos lo encuentro terenuda, tus palabras así hasta llena Es extraño el amor que tú sientes por mí Oh no, no quiero presumir lo que no tengo Oh no, no puedo ser amado sin deseo No es compromiso, el amor no es sacrificio Si dijiste amarme, quiero sentirlo un poquito Ponle fuego a ese amor que mi alma añora Con pasión de tus besos en mi boca Dame todo, eres un maniquí, mi niña hermosa Que consuma mis ansias gota a gota A tus manos la llama que devora Dame todo, eres un maniquí, mi niña hermosa Hoy te quiero, escrito en la arena Unos labios sin pasión que besan Tus caricias sin calor que hielan Mientras tanto yo me vuelvo loco por ti, tus promesas Tan llenas de dudas Tan llenas de dudas En tus ojos lo encuentro terenuda Tus palabras así hasta llena Es extraño el amor que tú sientes por mí Oh no, no quiero presumir lo que no tengo Oh no, no puedo ser amado sin deseo No es compromiso, el amor no es sacrificio Si dijiste amarme, quiero sentirlo un poquito Ponle fuego a ese amor que mi alma añora Con pasión de tus besos en mi boca Dame todo, eres un maniquí, mi niña hermosa Que consuma mis ansias gota a gota A tus manos la llama que devora Dame todo, eres un maniquí, mi niña hermosa Mi niña hermosa Dame todo, eres un maniquí, 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 mi niña hermosa Dame todo, yo quiero de ti Ramón Orlando, que maestro Dame todo, dame todo Dame todo que por ti yo estoy loco Dame todo, dame todo Suave que me estás matando solo por capricho y de poquito a poco Dame todo, dame todo Pena en el alma, pena de amor Dame todo, dame todo Solo para ti, solo para ti Palpita mi corazón Para el don Y la doña Y calor Dámelo